Música Haciéndote bailar, haciéndote bailar, haciéndote bailar, haciéndote bailar, haciéndote bailar Esto dice así Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas docejas, debajo de esas docejas, qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear Música Niña salerosa Besando a nadie o quisiera Besando a nadie o quisiera Música Niña salerosa Y así Música Música Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Para las leñas alerosas Como el candor De una rosa Con mucho cariño a todas esas chicas hermosas en esta noche aquí Y que sigan con bailando Y la manita va acá, va, 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 va Tu siestas linda y bella Linda y bella Tu siestas linda y bella Linda y bella Linda y bella Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Mi malagueña sale rosa Como el candor De una rosa Y así Todavía las gracias por darme la oportunidad Esta noche de compartir con ustedes Con todo mi corazón Y pronto volveré Para hacerlas bailar ¡Lola mía! ¡Aplausos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!